... ... ... ... ... ... ... Sí, mi papá justo me trata de decir que iba a pedir el camino para ti. Para que va a ir, pero ahí va. Ya pues está bien, tía, voy a tenerse. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.